Soy Sonic, una pelotita azul de super energía Físicamente muy atractivo Y para salvar mi planeta, tuve que venir al de ustedes ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Hace 20 minutos una sobrecarga dejó sin electricidad a todo el noroeste del pacífico ¿Quién está ahí? ¿Por qué te escondes en nuestra casa? Todo el ejército está buscándome Bueno, si eres mi estimado campesino Voy a darle 5 segundos para que me diga dónde está ¡Espera! ¡No le hagas daño! ¡De buen golpe! ¡Carretera! ¡Woohoo! Esto no está pasando ¡No puede ser! ¡Detente ahora mismo! ¡Es la pelota más grande en el mundo! ¡Aquí a verla! ¿Es un viaje por carretera para qué? Nah, tenés razón, fue aburrido Pero ya tenés regalos, ¡no! ¿La prestas? Aquí nadie nos notará ¿Y ahora qué hacemos, eh? ¡Wow! Obviamente enseño Entonces, ¿nos vamos? Sí, vámonos ¿Creen que pueden escapar de mí? ¡Ay, cosita, qué lindo! Sí, tienes seguro, ¿verdad? ¡Ahhh! Estás a punto de morir ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es todo lo que tienes? No, pero gracias por preguntar ¡Aquí va el boom! ¿Estás bien? ¿Por qué no estás muerto? ¡No tengo la menor idea! ¿Por qué arriesgas tu vida por ese alienígena tonto? Nuestro amigo ¡Ja, ja, ja, ja! A gusto, ¿no? Este es mi poder Ese era una vuelta prohibida, por cierto Voy a usarlo Para proteger A mis Amigos No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla Avísame si quieres un segundo round contra Azul ¡Woohoo! Ok Se supone que eres el mejor amigo de Tommy Que no para de hablar Pues no veo por qué ¡Ay, basta! ¡Qué asco!